hola amigos qué tal bienvenidos estamos aquí de nuevo después de mucho tiempo haciendo tu unboxing ya obviamente hago poco cada ciertos meses no porque no sabemos los juegos que quiera comprarme y muchos juegos en físico me llamen la acción coleccionista o algo entonces ha pasado largo tiempo pero volvemos época de navidad época de lanzamientos 7 de noviembre de un montón de cosas y bueno vamos a ver que os traigo hoy que un par de cienes especiales unos vídeos con cada una pero sabes que más o menos me interesaban y tenían sus gracias en su puntito y puesto con para que sube comprar pocos juegos de lanzamiento y menos cada un jugador como estos pero bueno me quedó un capricho de ciencia parecía bastante buena y vamos a ver que nos encontramos en principio está mira lo que es no tengo una revista y un juego entonces puede ser que sea del wolfstein que trae la de ésta veis lo que son todos los mismos sea del wolfstein por la revista de regalo no es un catálogo gigante del game publicidad inmersiva yu fuera jesús es decir sólo el de los juegos es que tiene que ser el asesín por narices efectivamente ases inscrib aquí lo que lo tenéis la cámara de la cámara y la edición de luce porque la de luce pues porque la gol de parecía muy cara aunque para ser temporada más o menos me interesa y puede que lo pille más adelante pero la edición gol no tenía como éste un par de cosas físicas de de merchandising sí que tenía un steelbook si lo comprabas en una página inglesa el tema que como así que un victory no vino en español la paluca y me dio miedo a atreverme entonces digo bueno la pilló en españa de strike tenían con un concepto con una pirámide pero digo eso no voy a poner bien no me va a usar sin embargo esto de aquí me interesa más los de lc que traía la deluxe de esta edición de game y a ver lo que nos encontramos es preciosa es un diseño en azul precioso muy bonito vamos a ver no compro en game pero tiene lo que cierta vez igual es estos dos juegos que amazon y digo por caso me dan los puntos a tarjeta que es dinero y bonito por aquí no se caiga no te caes por aquí y esto será lo que viene el merchandising vale que es aquí el logotipo y como veis no sé cómo se llama el mapa pequeñito en tela y la banda sonora si no me equivoco vale caja como es muy bonita y está la banda sonora con un diseño de caja precioso a ver el black flash me gustó bastante creo que estaba ya necesidad por la misma técnica aunque creo que haya vehículo del mar tiene el desierto y también del mismo logotipo dentro o sea que bien vamos bien muy bonito muy bonito me gusta me gusta mucho señor y este este mapa con el símbolo del filme y esto no parece tela lo que parece es un mapa en la madre de dios yo pensé que tengo una parte de tela pequeñito la madre que los parió bueno los títulos del super open world que tiene el juego vale y por detrás un montón de jeroglíficos bonitos y chulos y tal alejandría no sé qué tal no esperaba que fuera así de grande eso es un postre y otra bomba pequeñito de telas bueno es por menos bonito no voy a usar porque todo es facebook pero de postre pero como se hacía lo es cero lo venga ya lo esperaba no esperaba la primera en serio increíble aunque esto de adorno con los mil cuartos de días y molestos tipos y puestos con de por ahí igual que es también adorma mucho muy poco bonito lo voy a guardar voy a dejar para tener la estantería con mi cositas aquí un logotipo que un agro físico muy bonitos y aquí el de esto chulo muy chulo muy privada como se me hizo dan la tecla cariño pero de la tecla de aquí baja normal no voy a conseguir con el punto azul vale voy a ir arriba hdr 4k real y x en admens a ver si el parche no llegará hoy día uno de total no está la equis se van a llegar se supone y aquí por mejorado para equipo anex y ultra hd en amigrán que dormitamos aquí un jugador vale juego en español como siempre ubisoft requiere conexión a internet de alta velocidad para dejar voces en castellano pues yo tiene interés no juega en español el juego venta en inglés como el víctor y entonces podrán la opción de si tienes internet y se recomienda alta velocidad porque jugar muchos giga de bajar del idioma en español que es un burra y cada día lo que tú quieras meter en español y la verdad que nos encontramos aquí las cositas si su código del dlc da igual de congelar antes de que publica el vídeo pero el disco como siempre lo más típico no como últimamente no quiero esto ya está que la pasta aquí que es un común típica forma si son pases que no digo si son yo tengo si son pases ya un otro tendré cada dos pasiones confirmadas vale no estaba nada nada mal hay una publicidad no está mal esto es el el manual que se usan de una página y media de garantía y punto aquí para que te compres mi relación de asasins y está guapo también por lo menos que tienen los logotipos geolíficos egipcios abajo de la página y se verá en la cámara por el visacio que tiene pero en fin esto es los dlc que trae la edición de luz sé que es una una misión en el mar una montura una espada tal y cual y el código y tal y cual que está el código y esto que es esto que es paso inicial el juego a tres menús sonido a la calle del juego te vayas a descargar el idioma y gas a la tienda si yo tengo internet o quiero jugar en español que locura para los que habéis comprado juego en reserva tenéis una visión más que no sé qué de las pirámides que se obtiene o dan el código la tienda donde lo compréis lo viene en la caja y eso lo metéis en la página de ubisoft y ubisoft formantará un correo supongo que sería el juego hoy voy a mandarme correo hoy yo no lo he recibido ya es por la mañana espero que el código hoy para jugar la misión yo me mando un código que si a mi título enviaremos está confirmada mi dirección pero bueno no tengo todavía y si por aquí no hay mucho más que decir puedo conjear el código del dlc dejar que arriba del todo lo primero esto se esconde y ahora la edición muy chula muy bonita me gustaba bastante y aunque no pido últimamente juegos de inicio y de salida porque no merece la pena y medio de un jugador pero que hacía sin cristal a la equis y el grande escorpio pues tener algo así junto con este para darle salida así que espero que haya gustado como a mí después de mucho tiempo vuelvo a daros un dos sin y bueno esto se hace sin gris señores y señores muchas gracias y hasta la próxima